SENSUAL BEBE Chispa de candela, baila suave Suéltate que tú eres candela SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE DULCE LALIPA Ay Dios mío, chequeate lo último que me pasó con esta nena, eso fue algo así como Hoy me encuentro a mi DULCE LALIPA Hombres sueltos coqueteando en el villano Como sabemos la que hay se sonrió Ella es menor pero no lo aparenta Él solo ven un día más Uno más, uno más Dieciocho será su edad Suedad, suedad Para que no se equivoque conmigo Le digo suave al oído Sabes, siempre serás mi SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE MI DULCE LALIPA Baila suave Suéltate más Suéltate que tú eres grande ya SENSUAL BEBE Chispa de candela Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Suéltate que tú eres grande ya Suéltate que tú eres grande ya Algo me dice que tú lo que estás aquí ya Otra que tu sensualidad es ensayar Se supone que la mantenga galla Pero pa' mentir mejor dejo mi boca galla Mi bebé es una chula Yo me peloto cuando pierde altura Ella pone a ser una cruz altura Hace travesuras con la cintura Besos si es madura Mi bebé es una chula Yo me peloto cuando pierde altura Ella pone a ser una cruz altura Hace travesuras con la cintura Besos si es madura SENSUAL BEBE MI DULCE LALIPA Baila suave Suéltate más Suéltate que tú eres grande ya SENSUAL BEBE Chispa de candela Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Como dice Baila mami mami Echeala tu corta falda Mami mami Tú eres una adolescente salda Mami mami Una sinvergüenza Mami SENSUAL BEBE Baila mami mami Echeala tu corta falda Mami mami Tú eres una adolescente salda Mami mami Una sinvergüenza Mami SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE LALIPA Mi dulce LALIPA Baila suave Baila Suéltate que tú eres grande ya SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE Chispa de candela Baila suave Suéltate que tú eres grande ya SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE Dulce LALIPA Dulce LALIPA Dulce LALIPA Negrita de papi Hehehe 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 ansen Hehehe nu